¡Hola amigos! Sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde quiero invitarlos a que me acompañen a disfrutar de cada una de las incidencias de nuestro Beach Party 4 2018, el cual acaba de comenzar y estará lleno de muchísima magia y muchísimas experiencias maravillosas. Yo soy Lino Gracia y los invito a que no se despeguen de su pantalla, denle like y sigan viendo de todo lo que será este Beach Party Pelancasar 2018. ¡No te lo pierdas! Seguimos conociendo más al grupo de chicas en la 33ª promoción a escasos segundos de entrar al escenario. Cuéntame cómo te sientes ya que hoy te gradúas. Espectacular, afortunada de este momento y poder dar lo mejor de mí. Y con muchos nervios y muchísima emoción por haber culminado esta etapa. Aprovechando los momentos, disfrutando. Siento muy contenta ya que la Academia Pelancasar me permitió una vez más estar con ellos. Muchísimas gracias. Esto no solo es el final, sino el comienzo de esta carrera que voy a plantear. Nos encontramos aquí en el backstage con nuestros amigos de The New Face Company. Ellos estuvieron a cargo del opening que disfrutamos al inicio de nuestro evento. Y también están a cargo de deleitarnos con sus coreografías a lo largo de nuestro evento. A ver chicos, cuéntame cómo se sienten de participar el día de hoy acá. Bueno, primeramente agradecidos con Pelancasar por la oportunidad. Súper complacidos y súper felices. Ya lo saben, tanto en Facebook como en Instagram, arroba New Face Company. No duden en seguirlos y puede ser hasta una próxima entrega. Acá tenemos a dos excelentes cantantes. Ellos son Luis Abraham y Luis Enrique. Cuéntanos Luis Abraham, cómo nace este dúo. Cuéntame más de este excelente dúo. Este dúo tiene aproximadamente dos años en el medio como dúo. Luis Enrique comenzó primero como solista y luego él me comentó, mira que tal sí que yo realizamos un grupo. Y a mí lo cual me pareció excelente ya que yo siempre estuve allí detrás de él. Siempre nos estuve apoyando. Sacamos nuestro primer sencillo. Y bueno, gracias a Dios todo nos ha ido bien. Gracias a todas esas fans bellas por apoyarnos. Y no olviden seguir nuestras redes sociales como White Time Oficial. Ok, W-A-I-T-I-M-E. ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Hace cuánto tiempo? En mis inicios fue aproximadamente hace dos años y medio. Desde muy pequeño me ha gustado la música. Quise incursionar en este mundo ya que lo vi muy bonito. Y bueno, aquí estamos ya con dos años de trayectoria. Hemos visitado muchísimos lugares de Venezuela. Ya contamos con un club de fans también a nivel internacional. Como Perú, México, Argentina, Estados Unidos, España. Y bueno, vamos a seguir trabajando. White Time viene con muchísimos proyectos buenos, con muchísimas cosas buenas. Ahora nos encontramos con Gabriela Castillo, quien es la dueña de la tienda Gabi Sport. ¿Cómo te sientes participando en el evento de hoy? Bueno, imagínate cómo me voy a sentir súper, súper feliz de verdad de compartir nuevamente con la agencia Blanca Sartre. ¿Qué nos tienes preparado para el evento de hoy? ¿Qué outfits escogiste para que modelen las modelos de Blanca Sartre? Bueno, escogimos los outfits directos de Gabi Sport, de la línea Gabi Sport. Son unos outfits espectaculares, tienen que verlos, de verdad que sí. Y cuéntame, ¿qué se puede encontrar en tu tienda? Ok, mira, todo lo que es dedicado al deporte. Y bueno, y no solamente al deporte, porque realmente la ropa es casual también. O sea, que la podemos llevar en cualquier momento de nuestro día a día. ¿Cómo la gente puede encontrar esta tienda? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son arroa Gabi Sport underscore.